Hola, espero que estén bien, están en el canal Paz Mundial, mi nombre es Lucas y otra vez estoy aquí para hablar de lo siguiente la guerra nuclear, la guerra mundial sigue siendo una posibilidad, la guerra mundial cada vez más alta. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente, acá voy a pasarles un video Rusia, advertencia por una nueva guerra, escuchen Vamos a hablar de las amenazas sobre la posible tercera guerra mundial porque se sigue hablando de eso en el mundo Sí, algo que ya sabíamos, que al Kremlin no le gusta mucho la idea de que Ucrania se sume a la OTAN y realmente hizo una advertencia si se llega a sumar, ¿qué pasaría? Bueno, una tercera guerra mundial, así lo dicen por parte del Kremlin el ingreso de Ucrania a la OTAN provocaría la tercera guerra mundial alertaba hoy el subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia Alexander Benediktov al comentar que la reciente solicitud de Kiev tras la anexión de Rusia de cuatro regiones ucranianas se trata más bien de un paso propagandístico Kiev comprende perfectamente que este paso significará una escalada garantizada hasta la tercera guerra mundial afirmaba el político ruso en una entrevista según Benediktov, la intención era esa crear ruido en el espacio informativo y llamar una vez más la atención aunque tomando en cuenta hasta qué punto están enajenados de la realidad muchos representantes del régimen de Kiev no me sorprendería que alguien de ellos realmente contase con que su país ingrese a la OTAN, así lo decía vamos a hablar y bueno, después de enterarme de esto por el canal 26 fui a buscar en medios más serios a ver si decían lo mismo y si Russian Official Wands of World War 3 If Ukraine Change NATO y si esto lo traducimos te da lo que decían en lo que acabamos de escuchar esto se informó en el día de ayer el 13 de octubre y es lo que están diciendo desde Rusia y bueno ayer mismo hace unas 22 horas hice un video Ucrania entra en la OTAN de facto y bueno donde un funcionario del gobierno ucraniano dijo que ya habían entrado de facto a la OTAN se calcula que en 8 meses por ahí entren no se sabe es raro que la OTAN tome un país que está en guerra va en contra de sus propias de su propio reglamento interno o de sus cláusulas a quien deben agregar como miembro pero bueno vaya a saber si hacen una excepción y que otras noticias tenemos al respecto bueno Elon Musk acaba de de decir de desactivar los servicios de Starlink en Ucrania y por qué lo hace porque realmente teme que si Ucrania sigue ganando terreno dentro de de la guerra por la invasión que sufrió de los rusos se entre en un conflicto nuclear tiene miedo que se atacan Crimea fuertemente entre en un conflicto nuclear vaya a saber qué información tiene Elon Musk para dejar de asistir a Ucrania con algo que estaba ayudando mucho a los ucranianos que era poder tener internet usar los satélites para hacer inteligencia y poder tener más herramientas a la hora de poder combatir contra los rusos y bueno es otra de las noticias además que Putin salió a decir que Biden no quiere dialogar con Rusia lo cual esto lo marco porque no hay un diálogo y también la OTAN advierte a Rusia de no usar armas nucleares en Ucrania que ellos responderían y sería una guerra también mundial así que las cosas se siguen complicando y sabemos que los rusos que su logística y su preparación para esta guerra si no hacen algo un milagro de su parte para los rusos sería un milagro recuperar la logística recuperar una unidades que puedan actuar juntas atacando defendiendo avanzando lo que quieran hacer en Ucrania de una forma de una guerra convencional como les mencioné en el video de ayer este nuevo general del armagedón que pusieron que era el que estuvo a cargo de las misiones en Siria veremos cómo logra reestructurar esta ofensiva lo que se vendrá de la guerra después de en estos próximos meses no sé qué pasará en invierno si habrá un impase esperemos que el invierno enfríe las mentes de la guerra Putin dijo que en dos semanas terminan todos los movimientos por la movilización no sé a qué se referiría con eso exactamente si ya pondrán a todos en su lugar pero las tropas rusias se están enfrentando falta de suministros armas oxidadas condiciones detestables para ir a la guerra que es lo mismo que pasaba en la Unión Soviética prácticamente veremos si los rusos se cansan de Putin y de todo esto que es la mayor esperanza para desactivar esta bomba y que le den una patada en el trasero a Putin y a todos los que piensan de que bueno Rusia tiene que ser una potencia la potencia mundial logrando tener una influencia territorial tan vasta que logre extraer recursos de África a Asia controlar el comercio en Europa y así ser la mayor potencia del mundo según sus sueños y aspiraciones de todos los que piensan como Dugin y esta gran Rusia que quieren formar que se ve que la invasión en Ucrania es el primer paso pero les está saliendo bastante complicado bastante caro igual sabemos que los rusos cada vez que van a las guerras tienen este tipo de grandes bajas en sus filas como parte de su doctrina militar que no les importa a su gente y bueno ahí estamos con todo esto les hago otro video para decirles bueno las cosas no están bien veremos que pasan en los próximos ocho meses si no pasa algo muy 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 drástico antes algún ataque preventivo contra Rusia como pedía Zelensky que cierren los que hagan que cierren los cielos de Ucrania que pongan una zona de no vuelo que también sería algo complicado veremos que pasa están mandando cada vez misiles de más alcance y diferentes armas más avanzadas a Ucrania Rusia está atacando con drones kamikazes está recibiendo armas de Irán veremos si los socios que lo ayudan de una forma bastante hipócrita porque ante la ONU se abstienen de votar muchos países sobre esta decisión de los países esta decisión de las provincias sobre los oblasts ucranianos a Rusia si bien pocos países votaron en contra una veintena o treintena de países se abstuvieron lo cual demuestra que todavía no están totalmente en contra de lo que está haciendo Rusia si no se mantienen neutrales y al margen y a las espaldas China India y ayudan bastante a Rusia que pueda mantener su economía un poco a flote a que la caída por las sanciones no sea tan drástica todos pronostican que el año que viene será peor para ambas economías las de occidente y la rusa veremos qué pasa y la verdad que todo se está complicando me gustaría que todo el mundo supiera el momento crítico que estamos atravesando que deberíamos cambiar el accionar que la sociedad civil tiene que imponerse para lograr contactar con el pueblo ruso y que dejen de ir a la guerra que dejen de obedecer y que los soldados se saquen esa mentalidad de no yo soy solo soldado y tengo que obedecer nunca cuestiono las órdenes no antes de ser soldado sos un ser humano no podés dejar tu raciocinio por ser un soldado no eso de obedecer ciegamente se tiene que terminar se tiene que terminar y realmente si vamos a vivir en democracia cualquier acto bélico debería pasar por la aprobación popular cosa que no pasa porque estas democracias son democracias fallidas son democracias que son solo en espíritu o en misión en visión pero pragmáticamente no 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 somos democracias no realmente no son gobiernos de los pueblos siempre son los gobiernos de los intereses de los grupos de poder y así será por más que cambien las formas de gobierno eso no cambia independientemente de la era y mientras no podamos no podamos realmente la sociedad civil imponer nuestra voluntad ante las malas decisiones políticas y hacer que los políticos que hacen las cosas mal paguen realmente las consecuencias los jueces que hacen las cosas mal paguen realmente las consecuencias los empresarios que hagan las cosas mal paguen realmente las consecuencias todo va a ser muy difícil y esto es lo que les quería decir en este breve video gracias por su tiempo dejen sus comentarios los leo y los respondo y esperemos que se armen lindas conversaciones ayuden compartiendo ayuden subiendo contenido ustedes a sus propias redes manifestándose en contra de esta guerra de esta locura que si está ya la tercera guerra mundial ya no podremos hacer nada para detener las consecuencias aún hay una ventana de tiempo y mejor prevenir que curar gracias por tu tiempo y hasta la próxima chau chau